¡Muchas gracias a todos los estudiantes que nos acompañan esta noche! ¡Muchas gracias por venir! Ahora sabemos que no hay nada que nos pueda dividir Ni siquiera la lluvia, ni siquiera los grupos que se inventan ¡Vamos a ver el 2022! Ahora vamos a leer este texto que hemos preparado con este video Muchas gracias por venir Les doy la palabra mi compañero Hola, buenas noches Estamos aquí los que queremos hacer de una fiesta un momento histórico Hemos demostrado que conforme crece Yo Soy 132 Se fortalece una unidad que tenía su causa comprometida por la paz Ningún acto con violencia representa nuestro movimiento Nuestras acciones son, han sido y serán siempre pacíficas Por la democratización de los medios Sabemos que nuestro voto es la oportunidad para elegir entre la opacidad y la luz Nos han puesto una venda durante mucho tiempo Una venda que nos unía en la ignorancia, en el desapego En la falta de interés por el futuro de nuestra democracia Hoy estamos aquí reunidos para darle fin a años de oscuridad Estamos aquí para hacer desde el inicio de un camino que dé luz a una ciudadanía hambrienta de justicia y de información Una ciudadanía crítica, no solo de los políticos y el gobierno, sino también de los medios de comunicación Estamos aquí personas de todas las edades y de todas las clases sociales Hombres, mujeres, estudiantes, músicos, académicos, jóvenes y viejos, estamos todos Tenemos los ojos abiertos y los oídos dispuestos a escuchar una respuesta a este reclamo de dignidad Hoy hemos sido invitados por estudiantes Estudiantes que se han movilizado para demontar una democracia informada Para criticar a los medios de comunicación Para exigir verdad Su esfuerzo y capacidad de movilización han sido enormes Yo soy 132 surgió como una acción estudiante Mas sus demandas interesan a todos los ciudadanos El movimiento que ocurre en una universidad Debe ahora dialogar por la ciudadanía Con aquellos que no somos estudiantes Pero que compartimos las mismas demandas Yo soy 132 Hoy se convierte en un proyecto ciudadano Así que queremos y debemos acompañarlo No es tan fácil Y abrir un nuevo libro Hoy decidimos no ser más receptores de una realidad a medios Exigimos democracia, transparencia Pero sobre todo, realidad Hoy decidimos quitarnos las vendas Y con ellas, las cadenas que nos tenían enatado a la ignorancia Hoy decidimos encender una luz por la verdad Hoy decidimos, mediante estos cuadernos blancos Transmitirla a cada ciudadano Que cada una de las personas que está aquí Se comprometa a usar un cuaderno completo De aquí al primero de julio Para distribuir, hoja por hoja Mano por mano Información para promover un voto contra la mentira ¿Trajeron veladoras? ¡Sí! Encendamos la verdad Si no ardemos juntos ¿Quién iluminará esta oscuridad? ¡Sí! 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 ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan México! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Vamos a volver a pasar el video para los que no alcanzaron a verlo completo. Ojalá les quede y tenemos que estar unidos, estamos en paz. Hoy encendemos esta luz por la verdad y la democratización de los medios. ¡Vamos todos juntos, somos 132!